En el video de hoy me despierto con una sorpresa Alguien misterioso me ha dado un beso en la noche Si quieres saber quien fue Recuerda dejar un like, suscribirte Y activar la campanita para no perderte ningún video Y ahora si Vamos a descubrir quien fue Santa madre de cristo Que noche la de anoche Ya no me acuerdo nada de lo que paso Estuve jugando Estuvimos comiendo palomitas Hablamos con cata y trucha Y ay dios mio No tuve que haber comido tantas palomitas Pero bueno no pasa nada A ver me lavo las manos Los dientes Perfecto Ahí esta Y vamos a ver que esta haciendo mi mamá Porque huele a desayuno delicioso Mamá ¿Cómo estás? Ay dame un abrazo Mamá Un abracito para ti Un abrazo Oye mamá Huele pero delicioso Un poco para unas tostadas También un poco de Un agua de llana Y te preparo el desayuno Para que lo tengas listo Un desayuno veganito para mi Muchas gracias mamá Pero espera un segundo ¿Por qué te veo tan arreglada? Ah es que voy a ir a trabajar Ah es verdad Que hoy trabajas Con razones lunes Ay dios mio mamá Si tu supieras como la pasé ayer Estuvimos Dime Como que tienes la cara manchada ¿No? La cara manchada ¿De qué me estás contando mamá? Oye Oye ¿Eso qué? Ay Se dieron un besito ¿Quién te dio un besito? Ya tiene novia Cuéntame 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 ¿Qué me estás contando mamá? Que me Tengo la cara manchada ¿De qué? No Mi bonchito Que rápido Crecí Ya le dieron un besito ¿Quién es tu novia? Dímelo No Sin pena Sin pena ¿Quién es tu novia? ¿De qué mamá? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Tienes un beso en la mejilla? ¿No te lo has visto? ¿Qué dices? ¿Que tengo un beso en la mejilla? A ver cariño Baja al baño Y míratelo ¿Qué me está contando mi mamá? Chicos O sea No me lo puedo creer ¿Cómo que un beso en la mejilla? O sea Ayer ni siquiera Estoy me haciendo nada Solo No No me lo puedo creer Sí que tengo un beso en la mejilla Y son los labios Y ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mamá Mamá ¿Qué pasó? Me acabo de ver al espejo Y tenía razón Es un beso Pues sí ¿No te has dado cuenta? No No me había dado cuenta Mamá ¿Qué hora llegué ayer? Pues no sé Llegaste algo tarde Y tú Tienes que dormir temprano Para trabajar ahora Ay es que me puse a tomar mucha Coca-Cola Craft Y también me puse a jugar con Cata Y comí malomitas Y vimos una película de terror ¿Qué pasó ayer? 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 Oye es que me lo tienes que decir bien O sea si me lo dices directamente Pues yo me entero No te tiene por qué dar vergüenza Pero mamá Te lo estoy prometiendo No creo que haya sido Cata Cata no Nunca me daría un beso así en la mejilla ¿O sí? No No creo A ver Llegaré al fondo de esto Y si quiero le cuento Bueno cariño Que me tengo que ir ya Pilla de estos frutos Que te he preparado para el desayuno Y yo ya me voy Nos vemos la semana que viene Ok mamá Hasta luego Nos vemos la próxima semana ¿Cómo que la próxima semana? Pues tengo que trabajar mucho ¿Tú lo sabes? Está bien Nos vemos la próxima semana mamá Hasta luego Perdón Y en el armario te he dejado un montón de dinero Para que compres esta semana Vale mamá Muchas gracias Hasta luego Ay Mucho ánimo Con tu nueva novia De nueva novia Mamá Que no tengo novia Que fue un error seguro ¿Cómo fue un error? Que se van a casar Que me voy a casar Que me voy a casar Dice Pero Hay algo que si tengo mucha curiosidad Chicos ¿Quién me habrá dado este beso? ¿Por qué tengo este beso en la mejilla? ¿Quién sabe qué habrá pasado? Se los juro A ver Los pongo en contexto El día de ayer Estamos disfrutando con Cata Y con Trucha Viendo películas Comiendo palomitas Y tomando gaseosa Y la verdad es que nos quedamos Hasta demasiado tarde Pero Nada de esto pasó Yo no me acuerdo Que en ningún momento Alguien me haya dado un beso Y mucho menos Con labial Que cosa más extraña Chicos A ver A ver A ver Les propongo un trato Vamos a ponernos Como Juancho Investigador Y vamos a llegar Y vamos a llegar al fondo De estos Ustedes y yo Si ustedes ahorita mismo Dejan un rico like Y se suscriben todos Se activan la campanita Yo llegar al fondo de esto Y voy a descubrir Quien me dio este besote En la mejilla Porque No tengo idea Ni siquiera De quien habrá sido A ver Primero lo que voy a hacer Es intentar quitármelo Porque no voy a salir Por ahí en la calle Con este labial A ver Vamos a echarnos Un poquito de jabón Y vamos a lavarnos La carita Y ya me lo quite ¿Qué dices? No se ha quitado A ver, a ver No pasa nada No pasa nada A ver Una pequeña Refregadita más Y ya quitó ¿Qué me estás contando? No se quita A ver Que extraño Y mejor que no ha venido Nadie a visitarme Y que me vea con esto La verdad Es muy vergonzoso Oh Dios mío No, Dios mío ¡Juancho! Ay, acaba de llegar Cata a la casa Y yo tengo este problema En la mejilla ¿Quién es? Soy yo Ya vine Hola No, Juancho No ha llegado ayer Se quedó comiendo palomitas Con su amigo Trucha Pero si comimos palomitas Los dos Además, creo que eres tú Salí ahí Que te conozco Que no soy yo Soy Soy la mamá de Juancho ¡Juancho! O sea, ¿le su que saco? Bueno, eh Hola, hola, Cata Hola, Juancho ¿Cómo andas? Muy bien ¿Y tú qué tal? Buenos días, Cata ¿Qué tal? ¿Por qué me das las palas? Ah, no Es que así se saluda ahorita Buenos días Ay, yo estoy molesto conmigo Por lo del otro día De verdad que yo no quería ¿Por lo del otro día? ¿Qué pasó el otro día? Eh, pues eso ¿Qué te enojas se comió? Ah, fue por eso que me enojé No, Cata Es que ahora como que Tengo un problema mayor ¿Cómo que un problema mayor? ¿Qué pasó? Eh, bueno, Cata Anuncia Tú ayer Está molesto conmigo Yo lo sé No, no, no Solo quería preguntarte ¿Tú usas labial? Pues obvio que no Alguna mamá me ha visto Con los labios pintados Pues no, nunca te he visto Con los labios pintados Pues Cata Creo que tengo un problema A ver Te voy a mostrar Pero tú no hagas nada Ni grites Ni digas nada, ¿ok? Ni te vayas a poner celosa ¿Vale? Va, yo soy una tumba ¿Quién te vio a ese beso, Juancho? La voy a matar Que no ha sido Pero Cata Era lo que estábamos hablando Que no te vayas a poner celosa Pero... ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¿Por qué me besaste? Pero Cata No llores Tranquila A ver Cálmate Cata Anuncia Perdón Ni siquiera sé Qué habrá pasado Ni quién me lo dio ¿Cómo que te aloca? Seguro que lo sabe muy bien Pero ¿qué? Yo te doy un beso en la mejilla ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Todo el mundo se da cuenta Con el besito Pero yo no Pero yo no Ni mamá dijo que no fue Además fue mi mamá La que me recordó Y me mostró Que tengo algo acá En la mejilla Pero oye Esos labios Y te digo que lo peor Que no No me hace Y te digo que lo peor Que no se quita A ver Oye Au Mi mejilla Perdón Pero es que Te quería hacer un poquito de fuerza A ver si se quitaba Pero bueno Cata Ese no es el problema El problema es algo distinto ¿Qué? Debo encontrar ¿Quién me lo dio? ¿Qué tal que sea una chica muy bonita? No tengo miedo No digo No Que tal que sea Alguien que no conozco Y que raro Que alguien No aguanto Bueno Usted dejándose Que se queden de mesos Y yo aquí toda triste Pero que te lo prometo Que no me acuerdo Cata Pero no te indignes Por favor Que en serio No sé quién fue No me importa Si me ayudas a encontrar Y mamá me dejó dinero Y podemos ir al cine Y podemos ver La nueva película de Sonic Exacto La nueva Podemos ver La nueva película de Sonic Además Ayer subí un video de Picardo Y vi que tú también subiste Un video de Picardo De Sonic Está bien Sí fue un poco extraño Pero bueno chicos Hagamos un trato Si encontramos la persona Que me dio este besote Ustedes van a ir a ver Los videos El que yo subí ayer De Sonic Del reto de la base Y el que subió Cata de que Sonic Se enamora de ella Se los dejo Se los dejo acá abajo En la descripción Como segunda parte Y video de Cata También quiero recordarles Que se suscriban A mi canal de PekkaXD Está apareciendo por aquí Vayan y se suscriben Que también está abajo En la primera línea De la descripción Y también voy a dejar Tenemos que encontrar ¿Qué tenemos que encontrar? A ver mira Lo que yo me acuerdo Es que me vine caminando Por esta zona de acá Hasta llegar a tu casa Pero a lo mejor Podemos encontrar Alguna pista Es que es tu vecina loca ¿Mi vecina loca? Cata pero es que Yo no me acuerdo Es verdad Tenemos que esperar su casa A ver A ver si hay alguien Pues yo no veo nada ¡Es verdad una cama rosada! Es verdad una cama rosada Pero que tiene que ver Una cama rosada Con un beso en la mejilla Pues no se ¿Qué pasa si hay alguien? Bueno pues Obviamente vive ya alguien Mi vecina loca Por eso Ahí duerme Y duerme muy cerca de la puerta A lo mejor por la noche salió Porque ¿Quién duerme? En el mismo lugar donde come Es verdad Eso es muy raro Pero Tu salió sigilosamente Llegó hasta tu casa Y te dio un besito No creo que haya sido así Cata no se me hubiera acordado Esa chica es muy fea No es como tú Vienen hermosa A ver sígueme Tenemos que buscar En la parte de aquí A ver Tampoco creo que haya nada No Te lo juro Voy a estar De estar Descartar Descartar a la vecina loca Ok Creo que esta vecina no fue ¿Lo que? Acá está la parada De autobús Que fue donde me dejó El bus No creo Que haya sido por aquí Esto está siendo Muy extraño Cata No tengo idea De que me ha sido Exacto A ver Esto es demasiado difícil ¿Quién me habrá podido Dar un beso en la mejilla? Pero es que No sé quién es Chicos Dejen acá abajo En la descripción ¿Quién cree que me lo dio? Todos comenten 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 En los comentarios De quién ¿Quién me habrá dado el beso? A ver Mira eso ¿Quién? Hay cosas rojas De redstone Allí Pero ¿Qué extraño En la pared? Pues sí Así es Y parece un labial Este de acá Pero no creo Pues vaya No Juancho Parece que no hay nada Dejémoslo estar Y mejor vayamos a ver una peli No creo Cata Anuncia No creo Tengo que llegar al fondo De esto Porque yo no sé Qué persona me habrá dado Un beso Y no sé ni qué me hizo Que no me acuerdo de nada ¿Dónde estás? Ah Que no me acuerdo De nada De nada Juancho Yo creo que debería De relajarte un poco Y dejarlo estar De relajarme un poco Bueno Cata Anuncia No pasa nada Pero tenía una pregunta ¿Qué? ¿Me puedes pasar el pañuelo Que siempre traes? A ver si con ese pañuelo Me puedo quitar esto De la mejilla Eh, sí Pero tenemos que ir a la casa Para que te puedas Echar más agüita Ok, perfecto Me he hecho agua Y me intento sacar Esto de la mejilla ¿Está bien? Vale, vale, vale Ok, ok Chicos, pues no sé Tengo una curiosidad increíble No sé ni cómo Me dieron este beso Ni cuándo llegué a mi casa Ni por qué ¿Quién habrá sido? Toma A ver Muchas gracias Cata Anuncia A ver si me puedo quitar este pañuelo Este beso de aquí con el pañuelo ¿Se quitó? No No puede ser Y es labial permanente Aunque esos labios Me suenan familiares Creo que he probado Creo que he probado Esos labios En algún lado ¿Qué? Cata Anuncia Eh, nada ¿Qué? Muéstrame tus labios ¿Qué? No ¿Pero qué quieres verlo? Dejame perseguirme Te tengo que ver Ya te he dicho Que no soy yo Y que cuando pille a esa chica Que te haga un beso La voy a chaclar Porque no soy yo Obviamente Cata Anuncia Pero solo muéstrame Los de lejitos Cata Anuncia Oye Cata ¿Y eso qué es? No sé ¿Esto es que es un labial? No ¿Qué es eso? Cata, se te cayó este labial Al yo acercarme a ti Cata ¿Qué es esto? Que no se me cayó Eso ya estaba ahí ¿Cómo iba a estar ahí? Cata Que no estaba Yo subí y bajé las escaleras Mucho tiempo Ya sé Tengo cámaras de seguridad ¿Qué? Voy a ver No Voy a ver Qué le pasó a su labial No, 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 no No lo vayas a hacer ¿Tienes algo que contarme, Cata? Ah, no ¿Por qué? Sí, hay que mirar las cámaras Porque seguramente La vecina habrá sido Ok, la voy a mirar A ver Pero esta no ¿Por qué debemos de ir a ver la película Antes de que se acabe? Porque si no Tenemos que ir mañana Cata, se sincera conmigo ¿Este beso es tuyo? Eh, no No A ver Voy a mirar la cámara de seguridad No, no, no Me saliste el poni Te prometo que te compro Toda la palomita Que tú quieres Pero no Acá está el video Ayer en la noche Vamos a ver ¿Qué pasó? Ya me logré colar en la casa Ya me logré colar en la casa Oye Voy a acercarme Y Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cata anuncia ¡Pues es mentira! Pero Cata anuncia ¿En qué? No puede ser La cámara grabaron perfecto Fue Cata la que me dio un beso Y salió corriendo No puede ser chicos Esto me ha dejado Los pelos de punta Y con mucha intriga Si quieren ver La segunda parte De este video Recuerden dejar un like Y activar la campanita Y ver todos mis videos Que subo videos diarios Ahora sí que sí Chicos Lleguemos a ese millón rápido Para saber la historia Cata ancho Ahí está No veo a nadie ¡Cata! Tengo algo que preguntarte ¡Ven aquí!